José Manuel, el verano se huele en el mercado y sobre todo porque llegan los festivales y llega la música de jazz. Llega la música de jazz al País Vasco porque julio es el mes del jazz. La explosión. La total... el florecimiento del jazz. Estamos cachando. En un segundo empieza un programa que vamos a dedicar a la música de jazz con un auténtico monstruo. El series de Distrito Jazz que es José Manuel, que es un auténtico crack. Os chupáis unos anuncios y venimos con Cocina Negra y con la mejor música del mundo. La mejor música del mundo que es el jazz. ¡Viva el jazz! ¡Viva el jazz y viva Rusia! ¡Y viva Rusia! Por su verdad, un auténtico crack. Auténtico bestia, no sabemos ni qué decir. La música que habéis escuchado es la de Pat Metheny, que es una pasión incomún de José Manuel y mía. Auténtico crack. Yo, para mí, cada vez que escucho a Pat Metheny es que yo siempre digo que cuando se escucha este tema, además, el Are You Going With Me, yo creo que esta es la música que cuando te mueres y vas al cielo va sonando. Es lo que suena, ¿no? Es lo que suena. Estoy convencido. Estoy seguro que ese cielo será mucho más dichoso ese trayecto si debajo vais con los platos que vamos a hacer en el programa de hoy. Ahora que meter en esos tuppers las trastas que vamos a hacer en este programa dedicado al jazz. Con José Manuel, auténtico crack. Aquí tengo apuntado, dirige el Instituto Jazz web antidomática y heterodoxa. Sí, porque normalmente, y yo te agradezco mucho la oportunidad que nos das a los del Distrito Jazz, de poder demostrar que el jazz ni es una música aburrida, ni es una música intelectual, ni hay que entender de jazz. Simplemente hay que pasárselo bien y disfrutarlo. Y nosotros lo vamos a intentar. Vamos a hacer con la ayuda de Jorge y sobre todo con David, que el jazz es la música más apasionante que hay. Sirve para todo, desde que te levantas a la mañana hasta que te acuerdas a la noche, cuando haces el amor y cuando dejas de hacerlo. Sirve para todo. Para todo. Es la esencia del siglo XX, la esencia del siglo XXI. Está José Manuel aquí sentado porque es verdad que en algunas ocasiones hemos dedicado programas a Michel Camilo, que también sonarán en programa de hoy. Hemos dedicado programas a Fran Sinatra, a Chet Baker incluso, y un día llamó a usted, hombre, que no nos conocíamos. Oye, ¿qué es esto? Música, gastronomía, esto es una maravillada. Hace falta que hablemos de jazz en el programa y aquí está sentado con todos nosotros. DistritoJazz.com, una página maravillosa en la que podéis descubrir las últimas novedades y sobre todo podéis acercaros a esta música que, como dice José Manuel, no hace falta ni ir a la universidad, ni entender, ni ser muy listo para disfrutar de ella. Quien diga eso, huir de él porque odia jazz. Porque está intoxicado. Porque está intoxicado. Y en cambio nosotros aquí, desde este programa maravilloso, Robin Food, vamos a intentar demostrar que esto es una música para vivir, disfrutar y gozar. Y si además va acompañado de buena comida y buena bebida y mejor compañía, entonces ya, tremendo. Vamos a hacer, viva el jazz y viva Rusia. Está en la negritud total. Vamos a hacer una sala de King Bombos. Luego vamos a hacer un bocata, porque yo creo que los festivales de jazz en verano hace falta echarle, bueno, un buen bocata. Siempre. A una buena bebida. Y vamos a terminar el programa con un refresco, con un sorbete BB King. Porque al final del programa meteremos unos segundos de una actuación de BB King en Donosti de hace un montón de años. Y con ese sorbete lo que pretendemos es prolongarle todavía un poquito más la vida a este super guitarrista, que por cierto nos va a visitar este verano. Va a estar aquí, va a estar inaugurando el festival de jazz de San Sebastián el día 21 de manera gratuita. No va a haber que pagar para verle y probablemente va a ser una de las últimas oportunidades que vamos a tener de ver a BB King, que es probablemente uno de los más grandes guitarristas de blues de toda la historia. Estamos con José Manuel de Distrito Jazz. Tenemos tres estas fantásticas. Salir al rellano de la escalera, decirle a todo Cristo que hoy el programa va dedicado al jazz, que va a sonar jazz en el programa Volvís al Sofá. Que alejen el mando a distancia, que cojan papel y boli y que escuchen las recetas y luego que escuchen a José Manuel, porque va a hacer grandes recomendaciones de festivales, de discos, de música y lo vamos a pasar de cojones. Perdón, que me han dicho que no tengo que decir palabrotas. Se puede decir, se puede decir. En un segundo empezamos. Viva Rusia. Viva Rusia. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, alcohol, alcohol. Por el jazz, que estamos en el jazz. Venga, salud. ¡Rabitful! Salud, salud. Bueno, José Manuel, has visto que tenemos un ambiente en el plató. Fantástico. La verdad es que tengo que decir que el equipo que tiene David es extraordinario. Y tengo que decir también otra cosa. Que los platos que hace David, háganlos porque funcionan. Yo doy fe de ellos porque los hago. Y triunfas. Y de repente tu mujer te quiere más. Y tus amigos quieren visitarte más. Te llaman por teléfono, te llaman a la puerta. Eso es. ¿Cuándo los invitas a genar? Y te dices, pues no sé. Hay que empezar a cocinar mal para que dejen de dar la lata. Exactamente. Pero los platos de David son fantásticos. Se lo juro. Háganlo. Bueno, no podemos empezar con mejor declaración de intenciones. Hemos dicho que vamos a dedicar el programa a la música de jazz. Y yo creo que antes hablábamos de la negritud, de esa esencia negra. Yo creo que si hay una esencia de la cocina negra y africana, al final es... Bueno, pues la ocra, el kimbombó. Vamos a hacer una ensalada con esto. Es la primera. Sí, sí. Esto es una, bueno, pues una verdura. Una verdura muy curiosa porque es una verdura que tiene un gusto en crudo como a calabacín y a vaina de guisante, muy curiosa. Y luego en el momento en el que toca el calor, en el momento en el que entra en contacto con el agua hirviendo o se estofa, lo que fuera, suelta una especie de gelatina. Tiene una especie como de mucílago. Y es una verdura que al final tiene como una melosidad muy curiosa. Y esto es fundamental en todo el continente africano. No hay país en el que no se utilice la ocra. Y luego por extensión, como lógicamente muchísimos de aquellos fueron a Estados Unidos y América, no en muy buenas circunstancias, metidos en barcos hacinados y bastante puteados, se llevaron toda esa cultura allá. Y es verdad que si hay una ciudad por excelencia en Estados Unidos, con una de las llaves de Nueva Orleans y en Nueva Orleans se come mucho gumbo, que es una sopa en la que participa la ocra también, y mucha jambalaya, que también es una preparación que algún día haremos en este programa. Y que también tiene, entre otros ingredientes, el kimbombó o la ocra, que es como se llama esa verdura. Y la vamos a condicionar en ensalada. Muy sencillo. Aquí veis, José Manuel, vamos bien, ¿no? Vamos bien. Vamos estupendamente. Aquí veis... Estoy maravillado. Aquí vamos. Aquí vemos, bueno, pues una bandeja de horno en la que hemos asado un pimiento morrón y un tomate. El pimiento morrón, lo que hemos hecho es pelarlo, despepitarlo y cortarlo en tiras muy finas. Y aquí nos queda, bueno, pues el tomate asado. Un tomate entero, lavado, con sus pepitas y sus historias. Lo que hacemos es retirarle este pellejo que es un poco desagradable, un poco áspero. Y lo que vamos a hacer es cocinar el kimbombó. Y yo creo que mientras cocinamos el kimbombó, tú lo que nos tienes que contar es cuáles son los primeros festivales de verano. Bueno, pues vamos allá. Bueno, los festivales de jazz, como decíamos antes en la presentación en el País Vasco, empiezan el 1 de julio y terminan el 31 de julio, como quien dice, y para no andar así con las fechas como muy exactas. El primer festival que hay en el País Vasco con el que se inaugura todo es el Festival de Jazz de Ghecho, que este año llega a su 35 edición. Son cinco días de muy poquitos conciertos, no suelen organizar muchos conciertos, con lo cual esto nos permite que podamos ir a verlos tranquilamente sin muchos agobios. Y si hay que ir a los conciertos, y estamos aquí para recomendar algunos de los conciertos más significativos y todo esto, yo creo que hay dos que los buenos aficionados, incluso los no tan buenos aficionados, no debieran perderse en Ghecho, que son... A ti te pasará una cosa, igual que a mí, a mí me llaman para pedirme recetas, a ti te llaman para, oye, que hay que escuchar, que hay que escuchar en este festival. ¿A quién hay que ir? ¿Quién viene? ¿Merece la pena ir aquí? Tal, cuéntame algo de tal. Al final siempre acabas contando, porque además es lo que nos gusta, lo hacemos, sarna con gusto no pica, disfrutamos de ello. Como a nanos. Porque realmente nos gusta el jazz, y sobre todo darlo a conocer, es como la cocina, te gusta cocinar y lo que quieres es que otros cocinen. Y a Ghecho hay que ir a, ¿verdad? A ver, a Chucho Valdés y su nuevo grupo que se llama The AfroCuban Messengers, que es este disco que está más que bien, de verdad, que además tiene un tema dedicado en homenaje a Joe Zawinul, que es una pequeña maravilla y que lo va a tocar. Y además Chucho Valdés es el hijo de Bebo Valdés. Morió ya, Bebo. No, Bebo todavía vive en Málaga. ¿El padre no murió? No, todavía vive. ¡Ah, está vivo! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡No, no, no! ¡Va a venir Fernando III! Pensaba que estaba muerto. No, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. Está bien vivo y además ahora creo que andaba viviendo en Málaga. Bien, bien. Y Chucho Valdés es un pianista simplemente excepcional. Basta decir que fue el líder y el fundador de Irakere y que es uno de los grandes del piano en Cuba. Y el festival va a acabar ni más ni menos que con la presencia del Bramford Marsalis Quartet, que ha sido y que es uno de los mejores quartetos que te puedes encontrar en el mundo en estos momentos del jazz. Y además Bramford Marsalis, yo creo que de toda la familia Marsalis es el más jazzero. Algunos me van a pegar y me van a decir ¡No! ¡No, esto es lo que te opinan! ¡No! Bramford Marsalis y además tiene una banda sensacional. Hace años estuvo en San Sebastián de un concierto extraordinario. Y después Bramford Marsalis además que ha estado hace poco además en el País Vasco tocando con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, porque estaba últimamente más metido con la música clásica y tal, ha vuelto a reunir. Ha vuelto a casa, ha vuelto a casa. Ha vuelto a casa. Ha vuelto a sus orígenes. Felizmente, y entonces seguro que nos va a ofrecer un concierto que por sí va a ser una pequeña maravilla. Estáis tomando nota, me imagino. No dejéis también de tomar nota de lo que estoy haciendo. Habéis visto que dos recomendaciones, Festival de Becho, importante. Habéis visto a Valdés, habéis visto a la otra recomendación. A Bramford Marsalis. Y ahora lo que he hecho yo es, habéis visto que he machacado el tomate, rescatando y recuperando todo el jugo de pimiento que está en el fondo. Cuando eso ni se os ocurra quitar ese jugo que deja el pimiento en el fondo, mezclado con la pulpa del tomate machacada con un tenedor. Y lo que añado es un poco de cebolleta. Un poco, ahora vamos a cargar esto a lo bestia. Vamos a añadir un poco de ajo. Y habéis visto que mis ocras, mis kimbombos, están hirviendo en el agua. Agua ha echado un poco de sal. Importante que sea un hervor potente. Y más o menos tienen que estar unos 3-4 minutos, no más. Y de hecho los voy a secar ya, porque esto está ya más que resuelto. ¿Habéis visto cómo gotea el agua? ¿Habéis visto que gelatina cae de la araña? Fijaros, parece que es almíbar o parece que es una gelatina de bacalao. Es porque el kimbombos suelta... ¡Qué maravilloso! He visto ese mucílago maravilloso. ¡Fantástico! Es gelatinoso. Entonces lo que hacemos es añadir en un buen baño de agua con sal y mucho hielo, porque lo que vamos a hacer es refrescar el kimbombos o la ocala. Lo que vamos a hacer en este caso es aliñarla en ensalada. Fijaros que gelatina tiene, es curioso. Fijaros que pulpa más rica. Y la verdad es que es una verdura desconcertante. Y sobre todo yo creo que al final lo que he hecho es romper el hielo para que el día que la veáis en la frutería, hay mucha gente que la ve y no sabe qué hacer con esta historia, que sepáis que se puede cocinar, que se puede guisar y abalanzaros sobre ella. Y en este caso, lo que tienes que hacer es una ensalada muy sencilla. Cebolleta a ajo, vamos a añadir un poco de aceite de oliva virgen. A mí el jazz me lo metió en el veneno, me lo metió mi padre. ¿A ti? A mí me lo metió un amigo que tenía una discoteca maravillosa, además de cerca de mil discos de jazz en vinilo. ¿Así? Sí, y entonces, como a mí lo que me gustaba era el jazz rock, el jazz progresivo, Finn Floyd, jazz, todo aquello. Finn Floyd también es la máquina, ¿eh? No me hables, voy a empezar a llorar. Entonces, la cuestión es que yo empecé a descubrir allí a gente como Wilder Report, así Wilder Report, Mal Davis, todo aquello, pero además el Mal Davis eléctrico, tal, entonces yo decía, ¿qué es esto? Por supuesto descubrimos a Pat Meceni. Joder, máquina. Y entonces aquello dije, esto es la música que a mí me gusta. Y desde entonces, pues, el jazz, que es una música que me ha acompañado prácticamente durante toda la vida. A mí igual, a mí me la descubrió mi padre, que en los primeros conciertos me obligaba a ir, fijaros que gelatina, es curioso, ¿eh? En los primeros conciertos me obligaba a ir, el segundo ya me obligaba menos, el tercero ya quería yo, y ya hasta el día de hoy. El veneno metido, y no hay manera de sacar, bueno, pues esa música caliente del interior de uno. Es que además cuando uno va a un concierto de jazz y realmente es un concierto de jazz bueno, queda, yo creo que impactado de tal manera que al final dices, yo quiero volver a ver algo así en vivo y en directo de músicos que además, no hay que olvidar que están tocando una música que ya no se va a repetir nunca más. Es verdad. Por esa cosa de la improvisación y tal, entonces cada concierto de jazz es único, distinto, diferente e irrepetible. Y no hace falta ir a la universidad para disfrutar del jazz. Y no hace falta ser listos, podemos ir hasta tontos para disfrutar del jazz. Exactamente. Y no hay que ser intelectual, ni llevar gafas de pasta, ni pipa, ni tener barba, ni gorrito. No. Hay que ir allí a disfrutar, de la misma manera que disfrutamos de los conciertos de pop, o de las ensaladas, o cocinando, pues con el jazz lo mismo. Habéis visto, he añadido, bueno, pues esa cebolleta, ese ajo, he vuelto a añadir a esta vinagreta, los pimientos ya son sentidas, un poquito de sal, un poquito de pimienta, al final, pues un vinagre de Jerez, o de sidra, o lo que fuera, un buen chorretón de aceite de oliva, y las ocras bien escurridas, añadidas aquí dentro. Y es una manera distinta, pues de comer una verdura que no es habitual. Y que sobre todo, yo creo que la intención, es que la gente sepa que esto es la esencia de la África más profunda, y luego sobre todo, como os he dicho antes, romper ese hielo de que si veis la ocra, en las tiendas, lo que hay que hacer es comprar ocra. Lo mismo que si la gente va a una tienda de discos, y no tiene hábito de escuchar jazz, si se deja recomendar, por el tendero, que le ofrece un disco maravilloso de estos, pues que prueben. Pues que prueben, y que además, rara vez, si uno se deja aconsejar bien, rara vez, se echa para atrás. Y al final dices, coño, qué bueno es el jazz, qué cosas tan interesantes. Qué rico está. Qué rico está, ¿no? Entonces, es como chocolate, en la más pura, como esta ensalada estupenda, que nos acaba de hacer, David, que tiene una pinta fantástica. Pues bueno, estamos encantados. El que está encantado es un yo. Hablando de lo que más nos gusta, de música, y de gastronomía. Dos cosas esenciales para vivir bien. Y un chufo a la ensalada, ¿eh? King Bombón, ensalada, con más música al lado, lo mejor del mundo mundial. Ahora un bocata, un bocata para acompañar a los siguientes festivales, de los que nos vas a hablar. Hombre, a un festival, si uno no come un bocata, es como si no estuviese en un festival. O sea, no se puede ir a un festival de jazz, y no acabar comiéndose un bocata, que además es lo suyo. Viva Instituto Yás. Viva Robin Food. Y viva Rusia. Y viva Rusia. Máquita, Michel Camilo, ¿eh? Era mucho el que estábamos escuchando. Qué bestia, ¿eh? Bárbaro. Bárbaro Michel Camilo. Locomotora. Uno de los mejores pianistas de latin jazz que hay. Y además va a estar, ni más ni menos, que con Giovanni Hidalgo, un percusionista de origen puertorriqueño, que es no una máquina, sino dos. O sea, va a poder ser un concierto estupendo, el que vamos a tener en Vitoria, el día 15 de junio. Que además, después de Michel Camilo, va a estar, ni más ni menos, que el que ha sido el anterior ministro de turismo de Panamá. O sea, Rubén Blades. O sea, va a ser la bomba. Y al día siguiente... Ahí habrá que ir engrasado, ¿no? Tres en uno. Bueno, ahí va a ser, ni sentar, sí, ni asiento, ni nada. O sea, el mendizorroza, pfff, 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 y entonces van a homenajear a este hombre a través de toda su carrera. Va a poder ser un concierto. A Miles Davis. A Miles Davis. El hijo del dentista. El hijo del dentista. El hijo del dentista. El hijo del dentista. Probablemente uno de los mejores músicos de la historia del jazz y de la historia en general. Un auténtico monstruo que además van a tocar tres monstruos como son Herbie Hancock, Wayne Shorter, Marcus Miller. Eso no hay que perdérselo. Y previamente estará otro gran pianista que es Danilo Pérez con su trío. Atentos porque Danilo Pérez, muy bueno. La va a petar. Pero antes de eso, antes de eso, hay que estar en Escaray. Ah, está bien. En Escaray. En La Rioja. En La Rioja. Donde da un buen vino, bien de comer y donde va a estar tocando de manera gratuita, ni más ni menos que McCoy Tainer, el pianista del cuarteto de John Coltrane, tocando gratis con su cuarteto. Gratis, gratis, gratis. Corre desde el autostop, en bicicleta. Lo que sea, porque va a ser de las pocas oportunidades ya de volver a verle a este señor en vivo y en directo, que también es muy mayor. Y además él estuvo hace tiempo un poquito enfermo, él se lo pasó bastante mal. Y es una oportunidad ya casi única de ver a McCoy Tainer, un auténtico monstruo. Y después de eso... Bocata. Bocata. Después de eso es importante, porque toda esta calorina hace falta meter alimento. Y la verdad que yo creo que no hemos dicho antes, no hay festival de jazz que se precie sin un super bocata. Exacto. Bueno, también es buen plan antes de ir al festival o antes de ir al concierto a cenar o ir al concierto y luego cenar después del concierto. Sentado, cuchillo, tenedlo en plan, señores. Pero, pero es una experiencia única. Estás sentado en tu localidad, estás escuchando un gran concierto y de repente sacar un bocata, sacar una bebida refrescante. Y en este caso aprovechando los pimientos morrones de la ensalada de Kimbombo que hemos hecho antes, los pimientos morrones asados, bien ricos, lo que he hecho es añadir un poco de sal y añadir un poquito de aceite de oliva y añadir un poquito de cebollino picado, que puede ser también perejil. Vamos a añadir una puntita de ajo, que es ese mismo ardor que le da al pimiento a este ajo, que es el mismo sentimiento que tuve yo, que te lo conté. La primera vez que le escuché a Michel Camilo en el redormo, que yo me senté ahí, salió un pianista a tocar y de repente dijo, host, este piano suena distinto. Yo estaba como estomado a otros pianos y de repente vino con ese calor latino. Con ese calor latino, eso es. Es que además Michel Camilo es muy expresivo y es un hombre que tiene una velocidad de ejecución fantástico, al igual que este bocadillo que está haciendo, que es bárbaro. Con el jazz, con el jazz se peca y con esta comida se peca más todavía. Es que yo creo que el jazz, entre otras muchas cosas, está asociado, quizás ahora ya no sé si tanto, pero siempre ha estado asociado a cosas como los excesos sexuales, de alcohol, de drogas, de vivencia, porque los músicos de jazz vivían la música y sobre todo vivían la vida. Y era gente que estaba siempre al límite y por eso su música es tan maravillosa y tan poderosa. Ahí está Chick Baker, Miles Davis, John Coltrane... Chas Mingus, Chas Mingus, Chas Mingus. Chas Mingus, Celonius Monk, los que queráis. Y entonces era gente que transmitía esa vida con su música y con estos bocadillos, vamos, pa' llorar. Fijaros, el pan bien tostado, calentito, el pimiento morrón rojo bien aliñado, las mendrescas en aceite bien rica o unas anchoas en salazón, un buen golpe de cebollino picado también por encima. Vamos a añadir un poquito de aceite porque no sé si se ha visto y esto es una gran... Esto es una gran operación esta de echar encima de la bocadilla un buen aceite de oliva. Esto es como el sweet del jazz, el aceite. Sí, señor. ¿Sí, no? Sí. ¿Sí, no? Yo estoy convencido. José Manuel Distrito, ya es auténtico crack. Habéis visto el pan bien tostado. Esto está bien calentito, esto se cierra, que no lo voy a cerrar porque quiero que se vea bien. Se mete en un papel, a poder ser un papel de estraza, que no sea de papel de aluminio, porque si no en el concierto se oye como... Y todas estas historias. Exactamente. Hay que ser educado con el vecino y uno se toma una buena cecita fresca y se zampa un bocata de estos. O sea, poder ser de tres trozos de este tamaño, porque esto es un poco pequeño, pero uno bien grande y disfrutar de los festivales de este verano. De este verano que van a ser fantásticos porque dentro de un momento vamos a hablar del Festival de Jazz de San Sebastián, que se ha convertido por derecho propio en uno de los mejores festivales de jazz del mundo. Y este año es un festival que desde que va a comenzar hasta que va a acabar puedes ir a ver cualquier concierto porque van a ser todos apoteósicos. Incluyendo el de BB King. Incluyendo el de BB King el día que comienza el Festival de Jazz, el día 21 de julio, en la playa. Todos a la playa, en bañador, en pelotas, no te haga falta. Todos corriendo a la playa con la toalla, con el cigarrillo, con la piedra en el bolsillo para hacerse algún canutete y esas historias. Exactamente. Y en un segundo vamos a hacer el sorbete dedicado a BB King, sorbete BB King para refrescarnos en este programa, que cuenta con la participación de un auténtico sheriff, que es José Manuel, el patrón del Distrito Jazz. ¡Viva Rusia y viva Román, que se lo merece! ¡Viva Rusia y viva! ¡Viva Rusia y viva! Yo vi en el espacio de la trinidad hace unos añitos el duelo Lucir contra la Gerundina, la guitarra de Raimundo Amador. Sí, sí, sí. Míticos conciertos aquellos, mítica época de Raimundo Amador. Fantástico. Un BB King y en la segunda o tercera o cuarta canción salió Raimundo Amador e hicieron un duelo de guitarras chula. Sí, sí, sí. Pues este año va a estar inaugurando el Festival de Jazz de San Sebastián en un festival que es inenarrable, porque desde el día 21 al día 25 va a haber conciertos... Está con los nervios del copón, ¿no? Sí, yo estoy emocionado porque el festival empieza con BB King y va a acabar con otro gran músico, ya muy veterano, muy mayor, casi 90 años, que es Tu Stile Mas, probablemente el mejor armonicista de jazz de la historia. Además le van a dar el premio Donostiaco Jazz al Día, pero en medio van a estar John McLaughlin, Chick Corea, Hiromi, que la gente no se pierda la pianista Hiromi, Stanley Clark, y va a estar una cosa fantástica que se llama Jan Garbarek con The Heian Ensemble, que es exclusivo de San Sebastián, un concierto donde se va a juntar el jazz con la música antigua. Va a ser bárbaro y además va a ser en un recinto muy especial como es la iglesia del Museo de San Telmo. Que está recientemente remozado, por cierto, San Telmo está impresionante, lo han dejado maravilloso, con ese claustro increíble y luego le han dado ese tono contemporáneo. Sí, esto es. Va a haber además muchos conciertos en el Museo de San Telmo este año, va a ser un escenario que se coge para el festival este año y va a tener unos conciertos donde también va a estar tocando John Scofield y después unos músicos españoles que no hay que olvidarse, a Ignacy Terrassa o a Horacio Fumero y otro montón de músicos que van a venir. Buscar los programas, buscar los programas, viva la inteligencia, viva la música, salir de las poltronas, salir de casa, salir y quitar los cascos y escuchar la música en directo, que de vez en cuando no se monta. Sí, sí, sí. Como ese concierto que estamos viendo ahora en las imágenes de BB King, que es un concierto que nos ha conseguido esas imágenes, José Lu, que es el realizador del programa. Un monstruo. Un monstruo, el tío. ¡Humbre! Nos ha conseguido unas imágenes de BB King tocando en el velódromo yo creo que hace como unos 20 años o así. Y la verdad que BB King, pues un tipo que como has dicho tú, José Manuel, hay que correr a verle porque cualquier día se nos va. Cualquier día se nos va a ir, que ya va mayorcito. Pero mientras está hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Eso está, claro. Y después del festival de jazz de San Sebastián, que como digo, no hay que perdérselo, hay que irse a otro gran festival, este francés que está en Marciac. Ah, Marciac. En Marciac. Un festival que dura 17 días y que hay conciertos de jazz desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Uy, vaya empacho, vaya empacho. Tremendo. ¿Vais a acabar de jazz desde empachados? Que va, porque acaba y te das cuenta de que necesitas más. Más, más y más y más. Y lo que necesitaréis será el sorbete BB King, que es el que estoy haciendo ahora. Exactamente. Sorbete BB King en homenaje a BB King. Hace falta refrescarle el gaznate para que dure mucho tiempo tocando su guitarra. Esa maravillosa guitarra. Los ingredientes para hacer este sorbete habéis visto. He echado un poco de azúcar, al que le guste esta historia un poco dulzona. Luego nos hace falta un buen cedrusco de un sorbete de limón. Y lo que vamos a hacer es añadirlo ya aquí dentro, porque va a ser la base de nuestra bebida. Y luego, entre los ingredientes ya habíamos metido la vodka. Lo que pasa es que hemos cambiado la vodka. La vodka y BB King igual sí, pero la vodka es cosa de rusos. Y en cambio, whisky. Burbon americano. Burbon americano, que es de lo que se trata. Hubo un buen golpazo de Burbon americano sobre este helado de limón. Habéis visto que en el fondo he puesto azúcar. Hace falta meterle un poquito de alegría, porque esto es un sorbete en homenaje a ese bluesman. Nacido en Memphis, ¿no? Sí, yo creo que sí. No estoy ahora seguro. Probablemente estemos equivocados. Y siempre vendrá con esos que ya... Pero esto en todo caso es bebida del Delta del Mississippi. Y ahí no nos equivocamos. Eso es. Y entonces vamos a triunfar. Zumo de limón, zumo de limón, zumo de limón. Nata líquida, un poquito de nata líquida para darle todavía más untuosidad que la que le va a dar el helado de limón. El sorbete en un buen chorrazo. Y esto en batidora. Le vamos a dar un golpe de batidora. Y luego justo al final, cuando vayamos a secar, le vamos a meter un poco de refresco de limón burbujeante. ¡Qué barbaridad! Esto es para disfrutar. Esto, joder. Esto es para disfrutar. Y se llama BB King. Como se entere BB King, te va a pedir derecho de autor una cosa así. Joder, sí. Bueno, y una vez que esto está más o menos bien disuelto, a mí me gusta añadir un poco de refresco burbujeante de limón. ¡Hombre! Yo estoy encantado. Yo hasta se me ha hecho corto. Solo, ¿le ha pasado? Lo hemos pasado bien. Han sido 25 minutos. Dios mío, qué cortos son. ¿Verdad? Sí. Uf. ¿Queremos volver? Sí, no, volveremos. Volveremos con nuevos festivales, con nuevas recomendaciones, con nuevos discos. Porque es verdad que hacía falta incorporar a nuestra vida a un personaje como este hombre. Gracias, David. Que nos va a traer muchísimas recomendaciones en el futuro. Hablaremos de música, porque en este programa hemos hablado de música antes de que tú llegaras. Seguiremos hablando de música, porque es fundamental. Hablaremos de libros y, sobre todo, haremos cocina. Y, en este caso, emparentada con esa negritud de esa música fantástica, que es la música de siglo XX, de siglo XXI, la música de jazz. La música de jazz, que es la música de la vida, del amor, del sexo, de lo que queráis. Porque el jazz siempre va a estar en nuestras vidas. Y es seguro que cuando nos morimos y vamos al cielo, porque vamos a ir todos al cielo después de pecar con esto. Yo creo que no hay cielo. Sí, o lo que sea. Bueno, eso hablaremos otro día. Lo que digo es que habrá música de jazz llevándonos a ese sitio maravilloso. No, no hay cielo. Lo que hay es infierno. Lo que nos gusta es el infierno. En el infierno se come mejor. Y luego, sobre todo, en el infierno, lo que habrá seguramente serán muchos pimenteros. Bueno, bueno. Muchos pimenteros. En fin, me he hecho a llorar ya. Pimentero de Robin Hood. Qué maravilla. Vamos a acabar brindando. Bueno. Las verduritas que están en la bolsa también te las llevarás. O sea, un poquito de puero, un poco de perejil. Perfecto. Te llevas nuestro vida entero. Para hacer un canto maravilloso. Y te agradecemos que hayas estado con nosotros. Y a mí, que nos hayáis invitado al Distrito Jazz, que es vuestra página de jazz. Ahí estamos, para lo que queráis. Un placer, un saludo. Gracias, David. Has visto que aquí tenemos un poco de jeta, porque yo tengo un vasaco, como el doble que el tuyo. Bueno, ya sabes que el que parte y reparte. Se nota quién es el patrón y quién es el que va a andar aquí. Robin Hood para serviros. Vale, gracias, David. David, un placer, un placer a todo el equipo. Gracias por atendernos. Y viva Rusia. Y viva Rusia. Y mañana viene Isaac Saladería, señoras y señores. En el culo tengo flores y en el nabo caracoles. Aú. Aú. Chao. Esto es bueno esta, tío. Qué cabrón. Me ha salido hasta bueno. Entonces, ¿no? ¡Qué bueno! Pequemos. Viva Rusia. Viva el jazz. ¡Viva! 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 Gracias.